El graffiti es una frontera, es decir, aquí donde hay un muro, hay un territorio. El símbolo genera en ti una serie de creencias, una serie de experiencias, una serie de acciones sociales. A partir de valorar unos símbolos y desvalorar otros, se va generando un mundo. Tenemos esta idea de construir relato a partir de personajes, a partir de poderes. Una especie de protesta hacia lo que muchas veces se nos ha dicho, que somos los derrotados. El quinto elemento es la comunicación masiva, radio, prensa, televisión, internet y murales. La calle, sobre todo en Latinoamérica, empieza a ser ocupada como escenario para visibilizar las diferentes demandas, memorias históricas. A lo largo de toda la historia de la mujer se ha impuesto un rol determinado y se ha limitado al espacio más privado. El salir a la calle a pintar como mujer tiene que ver con romper eso. Es una toma mayúscula de la calle. La calle está en estado inflamable. Me dicen de todo, por vivir a mi modo. Me ensucio en esta vida como si fuera lodo. Lo pruebo, le doy dice y falla me codo. Hoy siempre fiel a mi deseo, codo a codo. Me lleva al norte, el norte es mío. Lo escribo cada mañana, es mi desafío. Respiro, observo y confío. Y cuando llega la noche, miro la luna y sonrío. Vida nómade, vida donde sea. Vida más liviana, vive a tu manera. Vive más tranquila, vive como quieras. Que nadie marque tu horizonte, ni la frontera. Viva sin jefe, vive sin patrón. A mí me marca el pulso, mi corazón. Me monto en el viento y en esta canción. Me dicen descargada y yo digo revolución. La produción. ¡Gracias!